La crisis me tiene loco Descontrolado, no sé qué hacer Esa es la verdad, qué barbaridad Esa es la verdad, yo no aguanto más Mis hijos están enfermos, no tengo para curarlos Me lloran de noche y día y eso yo no lo aguanto más Debo ir a la casa, también al lechero Debo las tortillas, también al panadero Y si no les pago me mandan a la cárcel Pobre de mis hijos, que se pueden morir Debo ir a la casa, también al lechero Debo las tortillas, también al panadero Y si no les pago me mandan a la cárcel Pobre de mis hijos, que se pueden morir La fuerza musical de Centroamérica La crisis me tiene loco, descontrolado, no sé qué hacer Esa es la verdad, qué barbaridad Esa es la verdad, yo no aguanto más Mis hijos están enfermos, no tengo para curarlos Me lloran de noche y día y eso yo no lo aguanto más Debo ir a la casa, también al lechero Debo las tortillas, también al panadero Y si no les pago me mandan a la cárcel Pobre de mis hijos, que se pueden morir Debo ir a la casa, también al lechero Debo las tortillas, también al panadero Y si no les pago me mandan a la cárcel Pobre de mis hijos, que se pueden morir ¡Esta es su orquesta San Vicente! ¡Ay, qué crisis se ha venido! Sin poderla remediar Se escaseó la gasolina Y a pata hay que andar Las gallinas ya no ponen, las comienzan a matar Los huevos valen un dólar, ya no se pueden comprar ¡Ay, qué crisis se ha venido! Sin poderla remediar Pero a ti te da el consuelo No te pongas a llorar La cerveza está barata Si la compras por mayor Vale diez pesos la caja Eso sí que está mejor Ay, qué crisis se ha venido Sin poderla remediar Sin poderla remediar Pero a ti te da el consuelo No te pongas a llorar La cerveza está barata La cerveza está barata Si la compras por mayor Vale diez pesos la caja Eso sí que está mejor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!